Hola, soy Alberto, soy el padre de Emma y hoy hemos venido a hablarles del océano con una peli que seguro que todos conocen, se llama Buscando Dory ¿Quién la ha visto? ¡Levanten la mano! Hola, soy Dory Me llamo Hank, bueno, ¿de dónde eres? Es una larga historia, pero la verdad... No me acuerdo de casi nada Es que sufro... ¡Me he acordado de algo de verdad! Tengo que encontrar a mi familia No es que tengo un mapa de esto ni nada ¡Un mapa! ¡Buena idea! Tú me llevas al mapa y yo averiguo dónde están mis padres Hay algo que puedo hacer para ayudarte a encontrarlos ¡Ay! ¡Menos mal! Hola, soy Dory ¿No recuerdas de qué estábamos hablando? Ni idea de qué estábamos hablando Ya hemos llegado ¡Shh! No hables tan alto Oye, no hables más, ¿vale? No me gustan las charlas ni las preguntas En plan, ¿qué tal estás? Ah, pues muy bien Noticias frescas Nadie está bien Pues estoy bien, ¿qué tal tú? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Debería elegirnos al azar y largarse Papá ¿Qué pasa? Es broma ¿Has perdido a tu familia? Sí Bailey, tienes que usar tu ecolocalización Me siento idiota Bailey Perdón La cara, la de los todos No quiero que me toquen Perdón Nada, hombre Le pasa a todo el mundo Disculpen Estamos preocupados por nuestra amiga No os preocupéis ¡Fuera de la roca! ¡Fuera! 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 No os preocupéis por nada ¡Mamá! ¡Papá! Dory, déjate gritar A lo mejor despiertas algo peligroso ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Y estábamos buscando algo ¿Algo de una gamba? No ¿De una ostra? No ¿Un alga? ¿O algo? Nada ¿Qué, nadie? Escúchame Bueno, Dory Es un pez cirujano Ella desde pequeña Tuvo problemas De memoria Una vez Se marchó de su casa Y no supo regresar Dory se hizo mayor Y recordó Que tenía un papá Y una mamá Entonces Decidió buscarlos Por todos los océanos En su viaje Conoció a muchos amigos Y ahora Se los vamos a presentar Uno a uno Vamos a empezar con Dory Dory es un pez cirujano Los peces cirujano Son azules Y tienen dos rayas negras Sus aletas Son de color amarillo Y mientras Van alcanzando En una edad Más adulta Sus colores Son más fuertes Nemo Y Mali Son unos peces payasos Los peces payasos Son de color Intenso Rojo Amarillo Arranjado Y tienen unas rayas Blancas y negras Ellos viven En anémonas Donde Están protegidos Por los atacantes A cambio Ellos Le traen comida Y los limpian Dale Y Son leones marinos Los leones marinos No viven en el mar Pero les encanta Nadar en él Y comen muchos peces Se comunican Mediante sonidos Muy fuertes Como el que voy a decir A continuación Venga Repítelo todo Las tortugas marinas Las tortugas marinas Pueden unir sus caparazones Para protegerse Y para nadar Por todo el océano Pueden vivir Hasta 200 años Y están en peligro de extinción Con los que hay que cuidarla Las rayas Son Planas Y su cola Es muy larga Se esconden Escarbando En la arena del mar Y Nadan Mediante Ondas Con lo que son Muy lentos Y algo que seguro Que no sabían Son primos De los Tiburones Belli Es una ballena Beluga Las ballenas Belugas Son blancas Y en su cabeza Tiene una especie De pelota Que se le llama Melón Son mitad ballena Mitad delfín Y tienen Ecolocalización El tiburón Es una ballena Tiburón El tiburón Ballena Es el pez Más grande del mundo Puede medir Hasta 12 metros Su boca Mide 1,5 metros Y está lleno De lunares Y de rayas No son peligrosos Como el resto De tiburones Y les encanta Jugar Con las personas Que se les acercan En el mar Hank Es un Pulpo imitador Pulpo imitador Es capaz de imitar A muchos animales Marinos Entre ellos El cangrejo gigante La raya La medusa La serpiente marina Cambian de color Y son muy listos Y un luz Es un pez real Pez abuela real Son peces De color lila Y amarillo Y son pequeñitos Como todos ustedes Bueno chicos Espero que les haya gustado Me voy a despedir En el idioma Valleno Adiós Niño Nos vemos pronto ¡Grrr! ¡Grrr! Megan